Siguiente revoltoso y este viene siendo Polar. Vamos a hacer a Polar en este juego de regreso, mis amigos. Sí, vamos a hacer al Gran Polar después de haber hecho a sus primeros dos hermanos. Ahora vamos al más inteligente de todos los brothers. Por ahí yo vi mis apuntas. Sí, 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 ya está. No te preocupes. Muy bien, entonces vamos a hacerlo corto y rápido. Miren nada más, chequen. Vamos a hacer la línea así. Después esto viene bajando así. Muy bien. Enseguida uno más amplio y más grande. Eso es. ¿Lo están viendo? Véanlo con mucha atención, amigos. Y enseguida después de esto vamos a irnos como por este rumbo porque tiene que salir robustito. Y aquí vendría a parar. Eso es. Muy bien. ¿Lo están haciendo de esta manera? Bueno. Y aquí sería la primera orejita. Ajá. Aquí sería la primera orejita. Oh, sí. Maravilloso. Muy bien. Ok. El ojito. El otro ojito. ¿Va bien? Perfecto, mis amigos. Perfecto. Y después, ves ahí, como por este punto, viene su piecito. Ajá. Parece un moomin. Viene así. Ajá. Igual aquí. Igual así. Y vamos a hacerle su nariz. Y esta es la nariz. La hacemos como por acá. Muy bien. Me da que molde. Le da que molde. Ajá. Con este... con el codo le haces así para que no se mueva la hoja. Y enseguida su colita Listo mis amigos, listo, listo, listo Otro de los revoltosos, ya tengo a los tres amigos A los tres, panda, oso y polar Yes, muy bien